El sociólogo Raytis Juárez afirma que el abordaje por parte del gobierno con la pandemia ha sido muy vertical y autoritario. Una nueva agenda como la que tenemos ahora, sanitaria, económica, digital, son nuevos temas, nuevos desafíos, requieren de una nueva forma de abordar las crisis. El gobierno debe ser facilitador, articulador, hacer una concertación nacional que no es un pacto con las élites económicas, sino un entendimiento para entonces encontrar oportunidades en esta crisis. Por ejemplo, decíamos la otra vez fortalecer el sistema de educación virtual en el Ministerio de Salud, fortalecer el tema de la prevención y la atención psicosocial. Y a nivel económico, hacer las reformas necesarias para proteger el bienestar de las familias nicaragüenses. El abordaje hasta hoy ha respondido a un paradigma viejo, a un contexto y a un esquema de creencias políticas que es viejo. O sea, se construyó en otro contexto, en otro escenario y por lo tanto no es útil para los actuales desafíos. Si estas modificaciones se hacen al corto plazo, si cada actor asume su responsabilidad, la empresa privada toma decisiones en términos económicos que tiene el chance para facilitar el bienestar de las familias. Si el gobierno promueve una concertación nacional y la sociedad civil y la oposición se articulan mejor, entonces de estas crisis vamos a poder encontrar la oportunidad para que Nicaragua pueda progresar. Juárez agrega que en esta crisis todos deben de asumir su rol. Esta crisis lo que requiere es que todos asumamos nuestro papel. Tanto el gobierno, la oposición, los ciudadanos asuman su rol. Una sociedad funciona en la medida que cada una de sus partes asume sus funciones y sus roles. Si no lo es así, entonces la fragmentación se aumenta. Esta crisis requiere que los nicaragüenses nos entendamos, que hagamos una concertación nacional. Los recursos están en el presupuesto general de la República, pero lo que sí estamos claros es que no podemos seguir abordándolo de la misma forma en lo que hemos abordado hasta ahora, porque lejos de solucionarlo, lo ha profundizado el problema. Tenemos una crisis sociopolítica, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis sanitaria, una crisis ecológica, ¿verdad? Y en cada una de estas crisis podríamos encontrar las oportunidades para que Nicaragua construya un plan de desarrollo a largo plazo. Pero solo se puede lograr con la concertación, el entendimiento y la responsabilidad de cada uno de los actores. Hasta hoy, lo que ha privado de esto nos interesa, de cada uno de los grupos, y por eso la inmensa población siente que el gobierno, la empresa privada, que nadie está haciendo nada, que está a la deriva. Y el Estado existe para esto, para garantizar el bienestar de la población. Noticias 12, Darlene Tellez.